¿Qué pasa con el hospital de Villa Constitución? Olga, el hospital de Villa Constitución está intensificando la vacunación contra el dengue. Sí, hola, buenos días. Sí, la verdad que sí, estamos con la población objetiva que ha definido en la provincia para la cual se compraron las vacunas. Ahora estamos terminando con el personal de salud público y privado. Ya estamos terminando también con la policía porque bomberos ya los vacunamos a todos. Y bueno, ya tenemos unos nuevos lineamientos para todas las personas que padecieron dengue con serología positiva para que se pueda empezar a vacunar. Estamos de todas maneras esperando un listado que va a mandar la provincia y de todas maneras trabajando con los privados que son aquellos que no han notificado por ahí algunos casos. Pero la persona entre 19 y 59 años de edad tiene que tener la serología en mano para poder ser vacunado con la vacuna dengue. Bien, para el dengue serían dos dosis, ¿se está aplicando la primera o la segunda? En este momento arrancamos con la primera a partir del 1 de octubre de este año. O sea que es todo primeras dosis. La segunda dosis las van a recibir dentro de los tres meses de aplicada la primera. Bien, y la respuesta de la gente es positiva en cuanto a la convocatoria para la vacunación. La verdad que el personal de salud privado prácticamente el 98% se ha vacunado, el público todavía faltan algunos, pero la mayoría está, los bomberos, el 95% se vacunaron, de toda la subregión, le estoy hablando no solamente de Villa Constitución, y hoy están en jefatura las enfermeras terminando con el personal policial. Bueno, este jueves ya empiezan a salir a la calle nuevamente y van a estar en la plaza de la Constitución. Exactamente. Este juego, tratando de retomar lo que ya veníamos haciendo para levantar coberturas con todas las vacunas, empezamos el jueves a las 10 de la mañana hasta las 2 de la tarde, para la convocatoria con todas las vacunas, obviamente, del calendario nacional. Doctor, a partir de la aplicación de la vacuna contra el dengue, ¿cuándo comienza a hacer efecto? Bueno, la vacuna en realidad, que es una vacuna muy bien desarrollada por el laboratorio Takeda, un laboratorio japonés, y está fabricada en Alemania, la vacuna con licencia de Takeda, es una vacuna que tiene una gran efectividad, el laboratorio la propone como una estrategia de vacunación a partir de los 4 años hasta los 59 años. No hay todavía estudios reales que se pueda determinar si es necesario los niños partir, pero se podría hacer aquel que se lo quiera hacer a partir de los 4 años. Y los mayores de 60, no hay ni contraindicación ni indicación precisa, queda a criterio del médico y del paciente hacerse la vacuna. Yo considero que es una vacuna fundamental, ha tenido muchos conflictos en cuanto a interpretación, como pasó con el COVID, me vacuno, no me vacuno, qué tipo de vacuna me pongo, pero esta es una única vacuna que tiene los 4 serotipos que tiene el dengue, o sea, el den 1, den 2, den 3 y den 4. Hablamos siempre de que es útil vacunarse, queda una decisión de cada persona. Nosotros con Olga manejamos un refrán, que lo decimos siempre, que si de algo hay que morir, que no sea de algo que se pueda prevenir. Por tanto, estamos llegando ya a la época pico de casos probables que podría haber de dengue cuando viene el verano, cuando hay lluvias, por ejemplo, la gente que no hace el descacharramiento, que no hacen las limpiezas en el peridomicilio, eso genera la probabilidad y posibilidad que el mosquito transmisor del dengue se desarrolle y tengamos más probabilidad de casos como lo hubo el año pasado, que fue un número bastante importante en todo el país. O sea, la vacuna es necesaria. Lamentablemente, estamos teniendo un problema que no hay dosis suficientes de provisión para el privado. El público sí, porque la provincia compró para el grupo etario asignado como estrategia de vacunación. Pero no hay vacuna disponible a nivel privado y hay mucha gente que se puso la primera dosis, ya cumplió los tres meses de la primera y no logra conseguir la vacuna para la segunda, lo cual es problemático. ¿En este momento hay algún caso, tanto en la ciudad como en el departamento? No, que yo tengamos registrado, aún no, no hay autóctono. Sí hubo casos autóctonos ya en Provincia de Buenos Aires. Hoy hablamos también al respecto. Buenos Aires fue el lugar que más casos tuvo el año pasado, en general, por la gran superficie que tiene Buenos Aires. Y bueno, la estrategia de ellos es un poco diferente. Hay provincias que establecieron la vacunación del dengue como una estrategia para toda la población. Aquí en Santa Fe se tomaron determinados grupos etarios, nada más. ¿En el caso de nuestra ciudad, el año pasado hubo muchos casos y se espera este año también lo mismo? No, no lo sabemos, pero todo va a depender de la experiencia que haya vivido cada persona y que sepa entender cuál es el mensaje cuando decimos cómo hay que hacer los bloqueos, que es cuando tenemos algún caso positivo, cómo bloquear a todas las manzanas de alrededor, que acá desde la coordinación que hace siempre Olga con el grupo de trabajo, se bloquea muy bien, se hace, se concientiza a la gente cómo hacer lo llamado descacharramiento, sacar todos los lugares probables de residuos para que el mosquito ponga sus huevos, se desarrollen en larvas, en pupas y después en mosquito adulto. Hay que ser muy prudentes en esto y nunca lo sabemos, pero estratégicamente lo que estamos haciendo es poder vacunar a la gente que más dispuesta puede estar a esta patología. Doctor, recién comentaba que no hay contraindicaciones para personas mayores de 60 años. Para la franja etaria que sí se vacuna, ¿se ha registrado algún efecto colateral en algunas personas? Bien, de eso podría hablar Olga mejor, yo lo tengo como notificado. Hemos tenido creo que tres casos que han manifestado algunas reacciones adversas, algunas en forma precoz de la vacuna y otros un poco más alejado, pero están las previstas que demuestran el prospecto de la vacuna que lo podrían tener. Por eso, Olga, que siempre está muy atenta a todo lo que se hace, ella trata de buscar esos pacientes que pueden haber tenido algún efecto adverso y se hace un registro en algo que se llama el ESABI, que es un registro que tenemos de probables manifestaciones adversas de la vacuna, que se llama ESABI, efectos sospechosos de efectos adversos por vacunación e inmunizaciones. Eso significa ESABI, entonces se toman eso, se envía a provincia y se van estudiando, porque esas personas que pueden haber tenido un efecto adverso, uno tiene que tomar los recaudos suficientes de protección de ese paciente para cuando venga la segunda dosis. Si lo medicamos con algún antialergio específicamente, si no le ponemos la vacuna o tenemos una conducta expectante. Exactamente lo mismo que pasó con COVID. Sacamos la vacuna AstraZeneca definitivamente porque fue la vacuna que más problemas tuvo a nivel mundial, no así otras vacunas que vimos, que pusimos, de todas las que hablamos tanto en la campaña de la pandemia, como se hacían todas las vacunas, la que más problemas tuvimos, y nosotros tuvimos dos casos realmente manifiestos por la vacuna de AstraZeneca, que todavía siguen con problemas en sus pacientes y no se pueden resolver. Pero después de las otras vacunas no hemos tenido mayores. Algunas personas dijeron, sí, tuve alguna reacción, no la pudimos contratar, y esa gente no se puso más dosis, y es así. Pero bueno, siempre la referente que tenemos, que es Olga, es la que nos va guiando a decir, hubo tantos probables efectos adversos o no. Doctor, en un momento se menciona usted la falta de disponibilidad de dosis. Suponiendo que una persona cumple tres meses de la primera aplicación, ¿tiene que arrancar nuevamente de cero? No, pero nosotros no sabemos eso, si realmente puesta un mes tardía, qué efecto va a tener de protección esa vacuna. En teoría, se pone el intervalo de tercer mes para que el organismo produzca la respuesta inmune total de eficacia. Es una vacuna relativamente nueva, que todavía no tenemos a ciencia cierta cuál es la efectividad, cuál es la vacuna, en cuánto tiempo se puede poner un refuerzo. Si es a los tres años, a los cuatro años, está en investigación, aún no se sabe, pero es probable que requiera algún refuerzo. Comparémoslo con la vacuna de Fiedra Amarilla, que antes nosotros decíamos la vacuna se pone cada 10 años. Hoy ya está comprobado que con una única dosis de vacuna ya estamos protegidos y no hay que repetirla. Pasa lo mismo con la vacuna de HPV, que es la del EPVirus, que antes decíamos dos dosis a partir de los 11 años a todos los niños, y hoy se ha comprobado por estudios que se vienen realizando a nivel mundial, que con una sola dosis es más que suficiente para la protección para los pacientes del HPV. Doctor, las personas que ya han tenido el dengue, lo han sufrido, ¿qué cuidados especiales deben tener de ahora en más? ¿Y si deben aplicarse la vacuna todos los años? No, la vacuna viene con la misma característica. Indudablemente que todo aquel que haya tenido dengue, y supongamos que el paciente tuvo el DEN 1 como primera etapa de la enfermedad, puede que si el paciente se enferma nuevamente y el dengue es el DEN 2, puede que ese paciente tenga una enfermedad mucho más complicada o no. Eso hay una discusión eterna. Hay gente que dice que no, que no pasa nada, el que tuvo dengue, es poco probable que tenga una enfermedad complicada. Uno lee en otros lugares y dice, ojo, que eso se puede complicar. Entonces, ¿qué decimos? Por eso Olga hoy transmitía que la estrategia de ahora era buscar... Esto, buscar los pacientes que ya tuvieron dengue con serología positiva para vacunarlos, porque es lo que dice el doctor. Aquel paciente que padeció DEN 1, la vacuna lo va a proteger contra los 4 DEN 1, 2 y 3. El paciente que padeció DEN 1 va a formular lo que se llama la inmunidad natural por la enfermedad, pero no va a tener inmunidad para el 2, el 3 y el 4. Entonces, ese paciente que ya padeció DEN 2 con serología positiva, nosotros lo vamos a vacunar con la vacuna de DEN 2 para protegerlo de las otras 3 cepas y evitar por ahí esto de que se tenga una gravedad más por haber ya padecido DEN 2, pero no el mismo DEN 2, ¿se entiende? Entonces, estamos en esto. En esta etapa, esta semana, arrancamos con esto de buscar a todos los pacientes que tuvieron serología positiva para vacunarlos entre 19 años y 59 años. Olga, las personas que están encuadradas dentro de este plan de vacunación que están llevando adelante, ¿tienen que venir al hospital o ustedes van al cuartel de bomberos, a las diferentes instituciones? Bueno, la estrategia de la vacunación al principio fue el hospital, el único lugar donde podíamos vacunar. Ahora, la estrategia, todo lo que es público, se distribuyeron a todos los centros de salud de toda la provincia, entonces, en cada centro de salud hay vacuna DEN 2. Obviamente, los enfermeros saben que tienen una población estratégica a la cual deben vacunar con listados. Esto es como cuando hicimos COVID, exactamente lo mismo. Entonces, aquella persona que padeció DEN 2, ¿tiene una serología, puede ir a un centro de salud? Sí, tiene que llevar la serología en mano para que el personal sepa. Se hacen unos listados, se mandan a epidemiología de la provincia y ellos dicen el ok, digamos. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos una diferencia. Todo lo que es público se carga a un sistema nacional. Lo que es privado, a veces se carga y a veces no. Entonces, no sabemos quiénes son. Por eso le pedimos la serología. A partir de esta semana arrancamos con esto. Todas las personas entre 19 y 59 años que padecieron DEN 2, con serología en mano, o sea, positiva, se vacunan, sí. ¿Qué días y horarios? Y nosotros arrancamos a las 8 de la mañana hasta la 1 en el vacunatorio que está en el hospital. Ya no vamos a vacunar más acá porque, bueno, ya se descentralizó todo y en los centros de salud. Pero lo importante es que la población sepa que aquel que padeció dengue con serología positiva o que no estuvo internado, tiene que llegarse al hospital o a los centros de salud, llevar esa serología y vamos a empezar a hacer los listados para que reciban todas las vacunas y se puedan vacunar. Bien. Bueno, recién también hacías referencia a otras actividades que van a realizar el próximo jueves. Sí, nosotros retomamos otra vez, como les dije, las actividades territoriales. La verdad que estamos muy preocupados, como siempre digo, con la vacunación del calendario nacional, que son muchas, que son obligatorias, que están disponibles. Y la verdad que estamos muy preocupados con los menores de 2 años. Vacuna antigripal para menores de 2 años. La verdad que estamos en un 30% de niños vacunados. Estamos en riesgo grave de que los niños se enfermen con gripe A y lo mortal que son las enfermedades para menores de 2 años. La de los 15 meses, que es como que el papá se olvida, pero la de los 15 meses son los refuerzos que recibieron los niños antes del año. Seguimos, y yo siempre hablo de lo mismo, fiebre hemorragia que Argentina. Villa Constitución tuvo 9 casos este año, algunos todavía no recuperados, 2 fallecidos. Todas las personas entre 15 y 59 y 64 años deben vacunarse con fiebre hemorragia como única dosis en la vida. Los niños de 11 años, todos los niños nacidos a partir del 2013, independientemente de que no hayan cumplido todavía los 11, ¿tienen que tener la vacuna de los 11 completa? Sí, son los refuerzos. Única dosis de HPV, un virus bastante problemático y que produce cáncer. El refuerzo de las antitetánicas, una única dosis de meningitis. Hemos tenido casos de meningitis incluso en una escuela. O sea, todas las vacunas están disponibles. ¿Hay que vacunarse? Sí. Yo siempre digo, está inmunizado aquel que completó el esquema. Está vacunado el que no lo completó. Entonces, para lograr la inmunización del 90 al 95%, yo necesito tener los esquemas completos. Entonces, los invitamos a todos que concurran a los centros de salud, que están abiertos de lunes a viernes, y cuando hacemos estos trabajos territoriales, lo hacemos, que cuesta mucho porque tenemos poco personal, pero en la plaza comenzamos a las 10 de la mañana y terminaremos a las 2 de la tarde. Así que a las escuelas, a los padres, ustedes que son nuestro hilo de comunicación con la comunidad, convocarles y que se acerquen. No nos molesta que nos pregunten con los carnets de vacunación y los esperamos a todos para vacunarlos. Doctor, nos vamos acercando a la temporada estival. ¿Qué cuidados hay que tener fundamentalmente con los niños? Y con los niños, fundamental que tengan el esquema de vacunación completo, porque son los niños que están expuestos a la accidentología, al sol, a los cambios climáticos, a las gastroenteritis, a todas las infecciones que vienen propias del verano. El sol, el cuidado fundamental de la protección con protectores solares. Lo de siempre, de cuidarse con la alimentación, lo más higiénico, dietético que se puede hacer, cuidar el lavado de las manos, fundamental siempre. Todo eso va hacia salud. Y quiero reforzarlo de la vacuna. A los papás que no guarden en un sobrecito oculto el sobre de vacunas, sino que lo vayan viendo permanentemente, sobre todo en el primer año y medio de vida. Porque prácticamente decimos, desde el nacimiento hasta los 6 meses, los chicos tienen vacunas todos los meses. De los 6 meses al año, vuelven a tener vacunas recién al año. Después del año, a los 15 meses, o 18 eventualmente, pero pretendemos que a los 15 ya estén vacunados, y después pasan al ingreso escolar. O sea que los niños tienen que estar muy bien supervisados. Lamentablemente, no podemos levantar el porcentual de vacunados desde la pandemia. La pandemia nos trajo una gran caída de índices de vacunación con porcentaje muy por debajo de lo esperado, que nosotros decimos el 90%. Estamos teniendo, si no digo mal, en algunos casos tenemos solamente una cobertura de un 60% o menos de algunas vacunas. Fíjense ustedes lo poco que estamos vacunando. Los papás, por distracción, porque no ven el carnet, o porque el nene tuvo un problemita, o porque tiene tos, o porque tiene resfrío, lo difieren. Hay muy pocas causas que impidan la vacunación de los niños. Que tenga fiebre, que tenga una enfermedad importante. Y si no, una tosecita, un catarro, un resfrío, no es impedimento para que se vacunen. Incluso nosotros, con la estrategia siempre guiada por Olga, las vacunadoras recorren la internación, y aunque estén internados nuestros pacientes, si tienen falta de vacuna, se vacunan estando internados. Las vacunas no le van a agravar la enfermedad. Los médicos estamos supervisando siempre que las vacunas sean aplicadas. Y siempre hay un lema que tenemos nosotros, el sentido de oportunidad. Donde podamos encontrar un niño dispuesto, con su bracito o piernas para aplicación de vacunas, lo vacunamos. No esperamos. Pero eso es la base de la protección.